muy buenas bienvenidos a una nueva jornada de sui generis madrid en esta ocasión pues nada vamos a vamos a hablar en esta mesa redonda esta charla que voy a tener junto con mi compañero raúl vamos a hablar sobre todo de el día de los trífidos pero seguramente que vamos a aprovechar cada cada esquina para vestirnos de traje de botánico y de explorador y de superviviente y enseñaros digamos un poco una visión de esta nueva novela bueno no es nueva novela para nada es el día de los trífidos de john whedon escrita en 1951 que ha tenido hace unos meses una nueva traducción y una nueva edición por parte del sello runas de alianza editorial que desde aquí les agradecemos el que nos hayan nos hayan dado la oportunidad de hablar de hablar de esta novela y y nada bueno sin más voy a voy a presentar a quien me va a acompañar en esta charla que es raúl álvarez que es profesor de teoría y estética de las artes de la universidad rey juan carlos de madrid donde también co dirige el máster de guión cinematográfico y series de televisión y además es especialista en cine cómic y literatura fantásticos y bueno alterna su labor académica pues con con la crítica cultural en el podcast perros verdes en la web cine divergente y la colección de libros de cine solaris que es de trama editorial muy buenas bienvenido raúl muchas gracias por por estar aquí nada muchas gracias a vosotros un placer hablar de wydam y de los trífidos por supuesto sí además que bueno eso te lo te lo decía yo un poco antes que ahora miro con otros ojos los aloe vera o las macetas del balcón no que que uno nunca sabe cuando cuando pueden pueden sacar sus raíces a relucir no y causa esa sensación la novela la sugestión no es un poco como el tiburón a las pelis de verano no y el miedo a meterte en el agua pues después de leer los trífidos o de leer los trífidos uno mira las plantas del balcón o los arbustos del parque y dice bueno en cualquier momento arrancan las ramas y vienen a por mí no es es uno de los efectos que tiene la magnífica novela de wydam entre otros evidentemente claro sí efectivamente bueno entraremos a hablar después que son realmente no los trífidos tenía yo por ahí marcado quizá el pasaje en el que hacen yo creo que la mejor descripción aunque es un poco un poco rarita hablaremos también de las adaptaciones de esta de esta novela que nos creo que nos ha gustado bastante pero o sea nos ha gustado bastante digamos esta nueva versión esta nueva de traducción que creo que la hace mucho más interesante al público en pleno 2021 que además es que hoy hoy este año cumple 70 años la novela y no envejecido tan mal quiero decir que es algo que llama mucho la atención de hecho raúl me suena de leer al inicio de la novela no sé en qué momento que citan más o menos cuando están hablando de los trífidos el origen de los trífidos y demás citan el 7 de mayo estamos a 5 pero vamos casi 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 o sea que tampoco si el día que recordar lo que me llamó la atención digo te habéis colocado la charla el día de los trífidos sí sí totalmente y si efectivamente el día que hay ese espectáculo el cielo no y que los ciudadanos de londres pues quedan enciendecidos como el resto de la población lo sitúa un 7 de mayo y justamente la novela comienza el día después y es casi visionario sí 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 no no totalmente si quieres creo que podemos una buena forma quizá de empezar abriendo boca es hablar hablar un poquito de del autor de john wyden porque a mí bueno es un es un tipo que me llama mucho la atención porque bueno es un vamos a hablar de él que prácticamente como un escritor de referencia dentro de dentro de la ciencia ficción de porque mezcla muy bien la ciencia ficción con el terror y no sólo eso sino que además bueno tiene una serie de novelas y de hecho tú me decías antes no que estaban un poquito con un poquito conectadas que ahora podríamos hablar de eso pero a veces no se le reconoce por lo que es que es uno de los bueno es el autor de los cuclillos de midwitch que es esa novela magistral yo diría que es más conocida quizá por las versiones cinematográficas que fueron el pueblo de los malditos de 1960 y una especie de remake de 1995 entonces como como definirías por ejemplo a john wyden como como este padre de varios subgéneros como como lo como lo llamaríamos pues con mi punto de vista es el gran olvidado de la ciencia ficción británica de hecho con la puesta en valor de su obra llegó bastante tarde sobre todo a raíz de la publicación en mondador y en los clásicos de random house todas sus novelas y eso fue que a una nueva generación de lectores y de aficionados a la ciencia ficción les sirvió en inglés por supuesto para para reivindicar y reconocer su figura el problema de william es un poco parecido que no tanto porque es verdad que por ejemplo un corte año suyo arthur cercar pues tuvo otra consideración en vida fue muchísimo más famoso y bueno pues las reediciones de sus obras son inagotables no pero me refiero que le pasó con lo mismo porque cronológicamente se sitúa entre dos generaciones de escritores que provocan un poco ese olvido no nace en 1903 fallece a los 65 años en el año 69 y pertenece a esa generación bien ahora que está justo entre los pioneros no como hg wells que es su gran maestro y al que le reconoce públicamente en algunas entrevistas pues por una parte de su estilo y del tipo de historias que desarrolla también de una luz huxley que aunque posterior a wales pues no es su nombre del siglo 19 no gracias a finales del siglo 19 pero es inmediatamente anterior a toda la edad dorada de escritores británicos de la nueva ola no de los años 60 que se reunió alrededor de de su revista no y de new worlds y entonces bray araldis balar el hombre un poco nunca fueron demasiado amables con 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 guida no le consideraban y así le llegan a denominar un escritor de dramas para clase media no entonces esa esa posición incómoda no de nacer ahí entre dos siglos y de no pertenecer claramente a un movimiento que tuvo la nueva ola de los años 60 es lo que les ubicó sin embargo yo creo que es un escritor fabuloso su época gloriosa son los años 50 sin duda inaugurando el día de los trífidos en el año 51 toda esa época es absolutamente fantástica no tengo por aquí apuntados el crack en la fecha del 53 en el 55 los cuclillos de midwitch a la que tú haces referencia en el año 57 y luego hay una antología muy bonita que cuesta cuesta encontrar la traducida al castellano se llama semillas del tiempo que es del año 56 que recoger algunos de sus primeros relatos 30 que son más difíciles de encontrar porque publicaba en revistas una novelita que yo recomiendo muchísimo que se llama considere sus formas igual en inglés los aficionados del cuento de la criada de margaret cuando lean esta novelita de huida van a ver sospechosos parecidos porque en un futuro donde bueno pues hay un hay un orden femenino hay un orden social pero a su vez hay un orden de castas donde cada mujer se le atribuye un papel y es una novela fabulosa en su planteamiento y bueno huida como te decía pues tiene esa posición incómoda entre generaciones pero que a la vez queda mucha personalidad antes de dedicarse a la escritura fue agricultor fue marchante de arte fue publicista estuvo enrolado en la marina no él participa en el desembarco de normandía por ejemplo y al parecer sus biógrafos se conectan de algún modo esa experiencia bélica en normandía con su carencia posterior a los ambientes posapocalípticos de destrucción del fin de los días del hombre a una soledad o a elegir no entre si tiene que salvar a alguien o si salva a sí mismo en una situación de peligro extremo que sería a mí me ha recordado un poco esa asociación que a veces se hace con tolkien y la primera guerra mundial en sus relatos no entonces bueno esa trayectoria personal más luego ese vacío generacional no que llena él con su presencia yo creo que lo hacen muy interesante y muy reivindicable porque yo creo que huida no es un escritor de serie b no es un escritor de revista fantástica al uso que se queda en los relatos y poco más sino que es un novelista y yo creo que es un novelista con mayúsculas tiene una producción yo creo que bastante generosa sí pero fíjate que es lo que tú decías un poquito al principio o sea ya nadie no es reconocido no es reconocido ni se quiere decir por por el nombre evidentemente nadie nadie va a hacer la conexión no así es el autor de el día de los trífitos o los cuclillas no y además de ser una circunstancia muy curiosa en un gran él utilizó él tiene un nombre compuesto no con varios apellidos yo soy capaz de recordar entonces me lo he apuntado y además a él le gustaba que le llamaran por todos sus nombres entonces jugó con esos nombres y esos apellidos para publicar relatos de tibescos y de ciencia ficción utilizando estos pseudónimos entonces yo google un poco y busco algunas referencias por ejemplo como john baynon o john harris o lucas park se empiezan a aparecer decenas de referencias y no es otro que el propio huida escondido detrás de esos pseudónimos dando riendas contra vuestras inquietudes no y otras sensibilidades como escritor son relatos que bueno si uno se pone a buscarlos los encuentra sobre todo en inglés y da una medida de la de la producción de lo prolífico que fue y del amor que tenía por los géneros asociados al fantástico y todas sus etiquetas es realmente curioso descubrir algunos de esos relatos sí 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 no fíjate que yo no yo creo que no he tenido la oportunidad de conocerle en relatos y siempre es algo que bueno que llama la atención porque porque en relato a veces encuentras pequeñas pistas de por dónde van los tiros de toda la narrativa de un escritor hablábamos antes un poquito de este john whedon como como padre como padre de subgéneros no sé hasta qué punto no pero sí que me a mí me llama el hecho de que de que en el día de los tréfidos que ahora iremos directamente a la novela está encontramos a lo mejor como pequeñas no sé yo si hablar de pistas o como claves asienta digamos como una serie de bases como bueno pues para otros subgéneros que se han ido desarrollando más tarde no no sólo el de el de invasión sal de la invasión el de el de por ejemplo bueno no sé si podríamos hablar también del género zombie el género de supervivientes no entonces yo no sé hasta qué punto en cómo se podría definir definir no la novela del día de los tréfidos porque aunque ahora iremos a verla con detenimiento amalgama un montón de cosas porque aunque se titule el día de los tréfidos al final los tréfidos tampoco son tan importantes en la historia no efectivamente de hecho uno de los unos largos de estilo que yo creo que tiene más interés en guídam es como la excusa argumental se mantiene en un segundo plano en un discreto segundo plano a lo largo de sus novelas en la del kraken en las crisálidas incluso en los cubillos es la excusa para hablar de las miserias del ser humano enfrentado a situaciones cotidianas pero sin embargo situaciones cotidianas que tienen un punto terrorífico inquietante muy sugerente y eso cuando te decía antes que precisamente por no pertenecer a una generación clasificable no etiquetable cuidando que haces desarrollar un estilo propio híbrido verdad donde la ciencia ficción se mezcla con el terror se mezcla con el suspense se mezcla con la aventura porque el día de los trífidos es una estupenda aventura de ida y vuelta se mezcla con la acción también y eso no era habitual antes de huirano de hecho él una vez de guardia no le preguntaba en una entrevista a propósito de uno de sus últimos libros que definiera un poco que es ciencia ficción hacía no para tu pregunta y él la califica la etiqueta de de frente a las aventuras que él define espaciales de gánsters del espacio que habla de esas aventuras situadas en el espacio él habla de de logical fantasy lo que luego se ha conocido como como ficción especulativa él comienza a llamar la logical fantasy porque lo que lo que comenta en esa entrevista de de guardian es que se dedica a describir situaciones normales que podrían ocurrirnos a cada uno de nosotros o nuestro vecino o en el pueblo de al lado y lo que hace él es tendrirlas de un elemento inquietante y eso va transformando y va poquito a poco empapando toda la narrativa y a todos los personajes de ese espíritu inquietante yo creo que esa definición del de logical fantasy nos ayudaría a entender no sólo el día de los trífidos sino también otras novelas suyas creo que define bastante bien esa mezcla de así de folclore no de lo rural porque muchas de sus novelas tienen lugar en pueblos en condados apartados de las grandes ciudades y algo que también le pareja mucho con con tolkien no y con esas comunidades se empiezan a ocurrir cosas que son inquietantes y sin embargo el motivo de esa inquietud pasa a segundo plano y entonces todo se desarrolla de acuerdo a una a una lógica a un comportamiento psicológico que a mí ahí sí que me parece de verdad que huida me es un maestro en la descripción de mecanismos psicológicos de supervivencia me parece que en eso es muy moderno y quien recupere ahora el día de los trífidos en esta nueva traducción que a mí me ha parecido espectacular sencillamente se va a dar cuenta de muchos tics de muchas situaciones que luego se ven pues como decías tú en un working dead en cualquier survivor en cualquier película de amenaza invisible no y luego si quieres entraremos ahí un poco en los hijos de del día de los trífidos en cine como todas esas situaciones están ya en en wydam y se han copiado hasta hasta la saciedad sí sí no totalmente bueno y esa además hablaba esto ahora me estaba acordando no un poco está estabas hablando de cómo le gusta que todo ocurra en como en lugares apartados no y creo principalmente que por lo menos en algunas de sus de sus novelas tienen una obsesión especial por las invasiones no sé si tendría que ver algo con con su contexto con su contexto de la época ya veremos sobre todo en el día de los trífidos se ve muy bien en ese trasfondo de la guerra fría no y de cómo en contra de él o la mirada de sospecha siempre al al comunismo como algo latente no que eso yo creo que es algo que comparte también mucho con otras visiones de la época como puede ser los la invasión de los ladrones de cuerpos pero pero sí que me llamaba la atención cuando tú decías esto no de de que de que eran de que estaban en lugares apartados y que de repente pasaba algo no yo me acuerdo de lo que mencionaba antes no de una de sus los cuclillos de midwitch de cómo pasar esa cosa tan extraordinaria que es de repente que hay una cosa y en medio de un pueblo donde no se puede entrar en el pueblo porque todo el que entra se queda frito pero frito de dormido y de repente se quedan se quedan se quedan embarazadas creo que son no sé si son 30 mujeres o algo así no todas las mujeres de jóvenes y fértiles del pueblo se quedan todas embarazadas no con esta claro sí sí además claro y de repente aparecen estos los chicos todos guapos con rubitos con ojos azules que son tremendamente peligrosos y que como que se van haciendo no con con el con el poder con con el poder entre comillas al final lo que yo te decía de que de que parece que está como obsesionado un poco con la invasión hay otra obra suya que no hemos mencionado que es choque que tiene además una una versión creo que a una serie de la bbc también bueno prácticamente no sé si todas tendrán bueno el pueblo de los trífidos como como choc y tienen versión de la bbc y es ese ser creo que alienígena no que se mete en la cabeza de un niño no si la idea de invasión está muy presente y como decía los biógrafos algunos analistas de su obra lo conectan con su participación en la segunda guerra mundial no esa idea de la gran sombra del fascismo no de el fascismo después del comunismo es lo que realmente a él de una manera yo creo que consciente es muy evidente en sus obras le lleva a tratar sobre esa idea de invasión y más además es una idea muy presente en el fantástico británico porque el hecho de ser una insula de tener esta existencia un poco apartada de todo y de todos yo creo que en las letras británicas está siempre muy presente esa idea del enemigo externo de la gente externo que llega y solivianta interrumpe la cotidianidad de una existencia el proyecto quien habla constantemente de sus obras no valar también al desvase generación posterior que curiosamente de alguna manera desprecia no tienen baja consideración su obra también luego van a hablar mucho de invasión el valor de un mundo sumergido vamos yo creo que hay una influencia muy evidente de vida en él entonces es verdad que está presente en todas sus novelas quizá por su propia experiencia por el contexto también evidente de la guerra fría de la amenaza constante porque la conjura del peligro rojo no llega a ser nunca algo concreto no es como una nebulosa que está ahí que no sabes de qué manera va a aparecer y yo creo que en los trífidos tienen una concreción muy casi humorística porque hubieran también tienen estos ramalazos de humor en sus novelas que es pues unas semillas que caen de un avión porque una gente soviético intenta llegar a reino unido y entonces se falla en la misión y esas semillas se expanden por todo el mundo queda casi como un accidente no muy típico de esta de esta época y si es evidente que el contexto que el contexto está ahí y en todas sus obras está ahí de la invasión la de los cupidios es evidente también con algo tan inocente no como la como los niños no como como esos infantes de midwish que como van a ser malos no como como la a mí me recordaba siempre un poco siempre que recuerdo yo el pueblo de los malditos me acuerdo inmediatamente de quién puede matar a un niño de chicho no y hay otra hay otra analogía que yo creo que que está ahí de alguna manera no que es la cinta blanca de janeque y que no tiene una conexión directa expresa pero en esa elección de esos niños todos de la misma generación del mismo pueblo con el poder y que entre ellos tienen una comunidad hermética de que sucede que no hasta llegar a la crueldad yo creo que está en ese manejo de la infancia como también terrible que también en ellos tífen que eres es un maestro no creo que se pueden establecer condiciones muy evidentes y acaso el primero uno de los primeros en manejarlo con destreza es vida de midwish que es una novela totalmente contigo es magistral es transmite un mal rollo y unos temblores sí sí totalmente de primera no y bueno por comentar de esto que decías de la idea de invasión tiene tiene la novedad esta la que vamos antes de las crisálidas por eso los subgéneros no de cuidan el hombre de los subgéneros ahí introduce aparte la idea de la invasión ligada la experimentación genética que es otra de sus obsesiones como escritor que está presente de alguna manera en los tífios porque no dejan de ser plantas de algún modo son un insecto si es un experimento raro y que está también en la idea del kraken no de ese monstruo avisada que amenaza con invadirlo todo es como una muy bien es muy fascina la amenaza natural es decir como la naturaleza se revuelve contra el hombre vale las plantas de los seres marinos como eso lo mezcla con con la experimentación genética vale que también es algo de lo que se comienza a hablar con los experimentos de los nazis luego en eeuu de los 50 no está también la gente mucho y también con la idea de evolución son como los tres grandes temas que forman un abanico y que están yo creo que todos puestos al servicio de crear la misma clase de historia hoy es el fin del hombre en la tierra y va a ser sustituido va a ser arrollado por por una nueva especie no que pueden ser unas plantas un monstruo marino unos extraterrestres unos antes que no sabemos muy bien de dónde vienen el propio ser humano envilecido por estas presencias que se disinó en choc y por eso están tan tan fuerte no tan potente sí sí y y en lo que también que tiene que comentábamos antes la de dificultades con los líquenes que también va por ahí que tienen las mejores páginas de huida a mí me parece que las hacen muy actuales sobre todo después del año que hemos tenido y medio de pandemia leer a huida en este contexto lo lo refresca muchísimo y le da unas connotaciones y yo a veces cayendo páginas de los trífilos la imaginación se me iba a imágenes que hemos visto en la televisión y los medios en estos últimos meses hay un poder en su narrativa muy muy poderoso sí totalmente fíjate que antes también mencionábamos un poquito que que wydam es bueno quizá el día de los trífidos es fundacional y para que más o menos para para que nos están viendo la novela comienza no bueno no la novela no creo que no comienza así o sí 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 la novela comienza con bill mason que es el protagonista despertando en un hospital y entonces esa misma y bueno despertando un hospital cuando ya se encuentra todo el el follón todo el todo lo que el mundo destruido bueno no destruido sino si puesto patas arriba por una cuestión que que también lo podemos contar ahora no que es que ha habido un bueno un fenómeno celeste que no se termina de aclarar muy bien en la novela en las versiones cinematográficas cada una cuenta un poquito lo que le da la gana pero en la novela de hecho hay como bueno cuentan como que ha habido como una cola de un cometa o algo así que ha dejado unos fogonazos en la noche bueno en la noche si ha dejado unos fogonazos en el cielo como una especie de espectáculo visual que lo que ha hecho es que toda la gente que estaba mirando el cielo en ese momento es como quien como cuando en verano nos dicen ah pues van a ser las las la lluvia de estrellas no está la perseidas no las sí pues todo el mundo mirando por la noche y resulta que esos fogonazos de luz bueno pues lo que provocan es una ceguera prácticamente pues en toda la población que estaba mirando ahí embobada el cielo y justamente el protagonista despierta en el hospital no ha podido ver esos fogonazos es uno es uno de esos que se han salvado digamos de la ceguera y puede ver no y entonces esto va a ser yo creo que el punto clave de toda la novela de toda la reflexión moral que se esconde y luego están los trífidos que eso es totalmente aparte pero sí que me gustaría hablar de esa escena inicial que además como que se ha ido copiando en no sé si copiando vamos a hablar mejor de influencia no pero ha servido de influencia para un montón de de narraciones posteriores de películas entonces también me decías que el día de los trífidos es anterior a soy leyenda que es también como otro gran referente no dentro de las novelas digamos de no sé si pos apocalípticas sería la definición correcta pero pero justamente no el hecho de yo una de las películas que siempre me vienen a la cabeza con ese comienzo es 28 días después de David Boyle tiene a mí uno de los rasgos de estilo que más me gustan de Weedham es que es tremendamente cinematográfico de hecho el cine y también la televisión están muy presentes en sus obras como metáfora recurrente para describir estados de ánimo o cómo se sienten los los personajes no sí es muy habitual que los personajes se refieran a sus sentimientos como películeros o fantásticos o inspiraciones pero nos hablamos de este inciso la la novela que tiene uno de sus arranques que yo creo que ya me enganchan y que merece la pena el libro si me permites lo son son dos frases bueno es una sola frase pero que es magistral es la siguiente si sabes que es miércoles y que mañana empieza como si fuera un domingo algo muy grave está pasando en alguna parte esa manera de describir la desorientación el tormento que tiene el personaje de Mason que tú comentabas es lo que abre una descripción mayor que se nos cuenta quién es Mason que está en el hospital que ha sido operado de la vista tras un accidente y que sólo él precisamente recupera la visión y es el único vidente en un mundo de ciegos su periplo del hospital cómo sale del hospital con quién se encuentra en qué situaciones cómo va conociéndose y cruzándose con personajes eso ha sido limitado homenajeado se le ha rendido tributo hasta la sociedad yo creo que nunca se ha llegado a alcanzar la profundidad y la y la tragedia de las de las palabras de huida quizá lo más cercano que tenemos es 28 días después la película de boy es yo diría que más que el arranque en la primera media hora tres cuartos de película es página página para prácticamente todo el desarrollo dramático y los diferentes arcos argumentales del día de los de los trífidos lo volvemos a encontrar en la continuación con 28 semanas después también hay escenas muy similares yo creo que hay una inspiración evidente yo creo que mate son ha leído los trífidos y justamente cuando hace esas descripciones de su novela y luego por supuesto las adaptaciones de la novela de matteson se abunden ese imaginario de individuo que pase solitario por las calles y que se aparta de vivientes se aleja de la ciudad vuelve a la naturaleza que también es una metáfora muy muy habitual en los libros de una pero fíjate que luego yo la la he visto y seguro que quienes están viendo escuchando tienen muchísimas referencias también en mente películas recientes como un lugar tranquilo como la película que nos está mal en el incidente son películas que se está abundando en ese punto de partida y luego ha sucedido no se sabe muy bien el qué y sólo unos pocos elegidos se han salvado de la catástrofe y entonces la historia se convierte a partir de este punto de partida no en ver la destrucción del mundo como tú muy bien me comentabas cuando hablamos de la mesa y cómo sobrevivir en ese mundo que ha sido destruido todo el ciclo de resident evil los deportes videojuegos salen gil también no que todo ese o zombificado también tira mucho de este imaginario de la soledad de huida no la verdad es que el primer capítulo es es que es muy bueno es estremecedor y se sitúa perfectamente y no te hace falta una explicación mayor de cómo decías uno de si es un cometa o es otro accidente celeste que que son en verdad los trífidos porque cuidan la la generalidad yo creo el talento mayor que tiene como escritor es que todo es un tipo ordenada y llegarte a lo fundamental que es y ahora cómo sobrevivimos en esta situación y eso lo hace realmente bien en los primeros capítulos de la novela eso es fíjate que antes estabas hablando de las mencionar el incidente está acordando que también tiene hay un componente vegetal no vamos a decir la parte la parte de la rebelión de las plantas no no se mueven en no caminan sobre la tierra pero pero si es verdad no que los trífidos al final yo no sé qué tendrá no porque además hay como podríamos decir no que hay como una estela también de de vegetales malditos no podríamos no sé desde si me estoy en esta si me está ocurriendo ahora los tomates asesinos que a mí me encantaba no más la segunda que la primera o incluso la invasión de los ladrones de cuerpos que la hemos mencionado antes también van ves es aunque en ese caso es es de origen extraterrestre pero si es como unas esporas no y ahí forman unos capullos como si fueran plantas efectivamente por esporas y son esos esas plantas que tiene la población no se desprende en una especie como de 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 gusano o de insecto no que se produce por los oídos mejor dicho de los ciudadanos y esa forma la vaina no y a partir de ahí se forma un ser humano una réplica la copia sí sí y que tiene vegetal de hecho la novelita en la que se basa el rato corto en que se basa los verdores de cuerpo si no recuerdo mal es del mismo año un año anterior a la novela de huida que estamos hablando de casi la misma idea no en dos momentos yo juraría que si no es 51 es del 54 es muy poquito antes de la primera adaptación de la película pues la novelita tiene un par de un par de años menos es decir que si la película recordas de 50 y tantos 56 creo que es por ahí sí sí pues la novela desde esos años incluso yo creo que los trífidos es anterior sí 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 pues de los los trífidos tengo aquí un fragmentito es cuando le preguntan a este este hombre que quien además tiene el accidente no y es cuando se esparcen las semillas por todo el mundo no le preguntan que cómo es que entonces cómo son esas plantas no porque además son plantas como habíamos dicho de laboratorio o sea no no son no son no es una invasión digamos de estas plantas no vienen del espacio que me hace mucha gracia porque la primera película del 63 creo que es que luego hablaremos hablaremos de ella esta primera adaptación en españa se llama se llamó la semilla del espacio como si viniesen los trífidos de del universo no desde algún planeta por ahí pero dice dice he visto una fotografía señor no digo que no haya nada de girasol en esta especie porque dice bueno es como una especie girasol no que tiene ahí como un bulbo en la parte de arriba dice no digo que no haya nada de nabo no digo que no haya nada de ortiga incluso de orquídea lo que digo es que si todas estas plantas fueran sus madres ninguna de ellas reconocería a su hijo tampoco creo que les gustará demasiado o sea para es como una mezcla de varias plantas aparte de que son bastante altas son es una mezcla de los trífidos son una mezcla de varias como de varias especies que al final se han creado en laboratorio pero por una cuestión práctica económica porque se extrae el aceite de trífido que es que sirve bueno es en aquella época digamos de posguerra después de la segunda guerra mundial pues servía como alimento y de hecho como que si no no digo que además que sirve un poco como como eso no como alimento nutritivo y y winham lo que hace es bueno señalar directamente a que el creador o los creadores de esta planta bueno pues están seguramente relacionados con la unión soviética no en ese momento pero claro cuál es el problema de los trífidos que si son son unas plantas que que bastante altas son muy nutritivas pero tienen tienen una especie de látigo con un con un aguijón y eso es lo que las hace realmente peligrosas entonces bueno la parte de claro pueden llegar a ser a ser letales yo no sé de dónde si ya de por sí la historia era realmente buena o sea este tipo de plantas no de repente no es la inversión sino que los trífidos se queden sueltos por las ciudades en un momento en el que toda la población se ha quedado ciega los trífidos se convierten en algo totalmente secundario que es lo que lo que hablábamos antes y que creo que ahí está la genialidad de la novela no es simplemente una novela que nos habla de la invasión de estos seres con plantas que además dice que se mueven muy lento porque van así como tambaleándose y demás sino que encima bueno pues pues están ahí y si atacan a la gente y se comen a los pinchan y la gente muere y tal pero lo realmente importante es el tremendo no sé si drama moral lo primero para sobrevivir y lo segundo para la gente que se ha quedado ciego que necesita la ayuda de de los videntes no de los que quedan y es que además como bien dices a falta de uno vidán introduce dos dos fenómenos no que causan destrucción uno que le habría valido le habría valido para tirar por la novela que es un propio fenómeno celeste que deja ciega la población ya sólo con eso se había planteado el dilema de quiénes ven y quiénes no ven y por tanto quiénes son los hijos de la tierra y quiénes son sus herederos y qué va a pasar a partir de ese momento con nuestro planeta pero él introduce un fenómeno celeste de los trífidos que además son carnívoros y para eso visitan a los seres humanos entonces logra que ni el fenómeno celeste ni los trífidos tengan importancia podrían haber sido por los motivos el problema es como bien decías la cuestión ética no antes de una situación de las características la supervivencia individual o la ayuda al débil no a quien más hace falta entonces esa ceguera no deja de ser un una debilidad no que podría ser de otro tipo y entonces muy pronto en la historia se pone el manifiesto que la supervivencia individual pasa por ignorar y no atender a todas estas personas porque se entiende que son un lastre y que bueno si alimentas a una ya te has obligado a alimentar a otra y a otra y a otra y atenderla y eso al final no redunda en el beneficio del individuo que es el que quiere salvarse ahí yo creo que de alguna manera también está mirando de una manera muy elegante como es en su escritura también confrontando individuo social a individuo grupo y de alguna manera también esta ideología muy propia de la guerra fría del comunismo socialismo frente al capitalismo mundo libre la pervivencia del individuo como algo irrenunciable o lo colectivo, lo grupal de dónde nos puede conducir a entender mal qué es lo colectivo vale pues yo creo que todos esos temas están desperdigados como gotitas en la novela de William para que reflexionemos sobre ellos y nos preguntemos efectivamente qué haríamos en una situación como esa renunciaríamos a nuestra idea de grupo, de sociedad o intentaremos sobrevivir como individuos y además yo creo que lo traza muy bien porque al final hacia la mitad cuando hay una división de Bill y de personaje de yo la chica, la mujer, ahí se pone muy de manifiesto qué grupos están llamados a la supervivencia y cómo es como si la sociedad retrocediera a un estado anterior casi de tribus y de enfrentamiento entre distintos grupos porque ya la vida en grandes comunidades no es viable y es una maravilla cómo todo lo va dejando en segundo plano y se mete en la moral que es lo que nos apasiona de la ciencia ficción y del fantástico como el espacio es lo de menos, los extraterrestres son lo de menos lo interesante es la reacción y el comportamiento que tienen las personas en situaciones extremas y yo creo que él ahí también muy bien refleja en esas primeras escenas por ejemplo su experiencia en los bombardeos de Londres esa idea de refugio, de salvaguarda, de volver al campo, de evitar la ciudad o sea, hay muchas cosas de la época históricas, reales que él disforaza y maquilla con los estereotípicos de la ciencia ficción en el fondo está hablando de una guerra, de una invasión y de la supervivencia del individuo que está aquí importante en todas sus novelas yo diría Sí, pero fíjate que en este tema a mí hay una cosa que me gusta muchísimo de la novela y es que no al personaje principal que es Bill Mason que además él es experto en trífidos y demás no le pinta del todo como si fuera el gran bueno o sea, quiero decir, en la novela no es en ese sentido muy maquiavélica sino que además el mismo Bill lo plantea claramente bueno, sí, es que si nos empezamos a encargar de estas personas que están ciegas pues es que al final nosotros no vamos a seguir adelante creo que es un gran acierto sí es verdad que luego en las películas cambia un poco la visión pero en la novela sí que me gustan esos planteamientos de los que hablabas esa reflexión, no sé si decir constante pero sí en las conversaciones que tiene Bill con Joe, con Josela o luego más tarde, cuando se vuelven a reencontrar y demás creo que es la parte fuerte de la novela Sí, no son personajes de una pieza y eso también es muy moderno en el género, por lo menos a esas alturas de los años 51 es una novela de antihéroes en la que además hay un trasvase muy interesante de bondades y de odios hay momentos en los que es insoportable y así se lo hace ver Joe hay momentos en los que Joe es insoportable y se lo hace ver Bill pero luego, y a mí eso es lo que me interesa mucho es todo el personaje de Cocker sí pero Bill se lo hace y luego acaba siendo el que tiene más sentido común y el que acaba edificando y trazando un poco cuál va a ser el plan futuro de su pervivencia de estos pequeños grupos el personaje de Luzán también, de la mujer esta que queda al cargo de este pequeño grupo de la universidad al principio, bueno, nos la hace, nos la presenta como un ser, como una persona con las ideas claras, comprometida pero luego pues es una persona bastante compleja es orgullosa, tiene un plan casi de, bueno, muy autoritario en su percepción de cómo tiene que ser esta nueva sociedad de que cada uno se tiene que hacer cargo de un número de inmigrantes, de ciegos que es donde en ese personaje es donde más veo el cuento de la criada por cierto y hace muy interesante la novela porque no es una novela de buenos y malos es una novela de supervivientes y de qué métodos se emplean para sobrevivir y al final en ese medio enradica un poco la humanidad que les queda a cada uno de ellos hay algunos que emplean un método brutal, autoritario, paramilitar estos grupos, ¿no? Sí, como Torras, ¿no? al final de la novela que aparece por ahí y como otros personajes en cambio se vuelven o tienen o les despierta esto que ha sucedido en un sentido mucho más gregario ahí yo creo que está uno de los éxitos de sobre todo, como bien decías son 70 años de novela y el género fantástico en particular la ciencia de edición no envejece tan bien como otros géneros, ¿no? y esta novela sobrevive muy bien yo creo que precisamente más sea de la idea ahora contemporánea del tráfico que nos puede hacer mucha gracia, ¿no? y sobre todo cuando ves las películas y cómo se recrean en este componente casi humorístico es la credibilidad, la verosimilitud que trasladan estos personajes que no es un bueno al uso ni es un malo al uso son personas que toman decisiones unas veces equivocadas y otras veces acertadas el propio Bill se niega, ¿no? a dar sepultura al padre de Joe en una parte de la novela que me parece fantástica, ¿no? como le dice no, tenemos que irnos no hay tiempo ni siquiera para enterrar a los muertos hay que largarse de aquí efectivamente ese tipo de decisiones son las que te enfrentan a personajes complejos que desde luego en la ciencia de la época es muy, 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 muy inusual totalmente inusual claro, sí fíjate que bueno de hecho tú lo decías, ¿no? una de las razones por las que estamos hablando de esta novela y por la que creemos que tiene una gran oportunidad ahora es por la nueva traducción de Catalina Martínez Muñoz del sello Runas de Alianza Editorial que la verdad es que está está bastante bien, ¿no? es una creo que le da le da mucho más frescura a la novela pero sí que me gustaría un poco para ir terminando en estos minutos que nos quedan hablar un poquito de las adaptaciones yo recuerdo antes te lo decía la de La Semilla del Espacio que es del año 63 bueno, El Día de los Trífidos es la versión digamos la primera versión que se hizo de la novela pero a mí me encanta que bueno lo convierten en una especie de casi de película de viaje porque bueno se pegan un viaje por toda la película llegan creo que pasan por Francia terminan hasta en creo que llegan a terminar en Gibraltar o pasan por Portugal ¿no? o algo así y luego a mí me hace mucha me llama mucho la atención la escena final de la escena final de de esta primera adaptación en la que todos de repente marchan a la iglesia ¿no? cuando llegan supuestamente a ese a esa tierra prometida vamos a decir libre de trífidos que además hay por medio unos biólogos que están como en un faro bueno hacen un poco lo que quieren con la novela pero marchan a la iglesia y la escena final es que se están metiendo a la iglesia que por cierto es la iglesia de Sitges ¿no? lo rodaron ahí no sabemos muy bien por qué ¿no? pero esta película la verdad es que me parece fantástica es muy entretenida yo creo que más que fiel a la obra de Windhand es para pasar un buen rato de serie B sí en puridad no hay adaptaciones totalmente directas a la novela ¿no? por los motivos que sean la más fiel es la miniserie de la BBC del año 81 que es realmente complicada de encontrar pero bueno se puede hacer maniobras para encontrarla y esta primera versión la del año 63 como tú bien dices pues es puro pulp es para pasarlo bien y para ver una aventura realmente porque además de hecho Bill es un marinero ¿no? que aparece por ahí es un marinero yo también está totalmente desdibujada los también muy forzados y les puse el viaje ¿no? para ese periplo que de alguna manera imita el viaje que hay en la novela original pero mucho más concretado en el suroeste de Londres ¿vale? en esos condados poco habitados ya cercanos a la costa y luego ya finalmente a la isla de White que no hay un viaje como tal pero sí se nos dice que en White hay otro grupo ¿no? y en 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 también bueno parece que en otras islas han encontrado la manera de resistir fíjate que eso que comentas a mí me llama mucho la atención porque esa entrada final en la iglesia luego ese motivo de la misión que tenía la iglesia se repite en la adaptación del año 2009 de otra miniserie que se puede encontrar fácilmente por ejemplo los que los que tengan Amazon Prime pueden verla porque está ahí y son dos capítulitos la adaptación en sí pues es bastante es muy fiel casi no tiene nada que ver con la novela pero recupera una bueno se inventa ¿vale? un arco argumental como sabrás de protagonizado por Vanessa Redibeif como una madre superior a un tanto perturbada así es eso ya eso no está en el libro pero sí conecta con la película original y sí conecta con algunas otras obras de Whedon por ejemplo la que decimos antes de conseguir sus plumas o las crisálidas donde él aborda el fanatismo religioso como una de las causas posibles de la destrucción del mundo ¿vale? entonces sí me parece interesante que en estas versiones aunque no sean muy fieles al libro pero sí son muy fieles a la obra de Whedon es decir recoger la impresión o sus reflexiones en torno al fanatismo religioso que es algo muy presente en sus novelas y volcarlo en estas adaptaciones de los trífidos aunque no estén en la novela sí creo que es inteligente por parte de quien lo ha adaptado como un elemento que creen o que consideran que debe estar ahí y por demás como tú dices pues tanto esta adaptación como la de 2009 pues no bueno divertidillas y mucho más divertida la película del del 63 y para ver ya algo mucho más solo y con otro trasfondo político complejo es la de los años 81 la de la BBC seis capitulillos que ahí estamos asomando ya a la Bretaña de Thatcher con contexto social político incluso cultural económico donde la serie tiene mucha mucha de dónde rascar ¿no? es realmente recomendable esa adaptación por cómo se lleva el contexto a la renta de los años 80 Sí fíjate que en la versión del 2009 además bueno una de las cosas que meten también es verdad que lo que has contado del convento este o del pseudo convento la madre superior que además bueno no vamos a decir nada para la gente que lo quiera ver pero es un personaje que me dejó un poco o sea por crueldad ¿no? me refiero pero bueno no diremos más una de las cosas que meten en la versión del 2009 y que en la novela se menciona como algo muy por encima al principio es el padre de Bill Mason bueno y en la novela es le convierten como en el verdadero creador de los trífidos o el que los ha estado como investigando y demás y meten ahí como una una trama familiar de que no se hablan y bueno que tienen que ir a buscarle para porque yo creo que no sé tú qué opinas pero en esta del 2009 quizá los trífidos tienen más más protagonismo que desde luego más que en la novela y más que en no sé la del 81 si es verdad que es una de las que yo tengo muchas ganas de ver que es más complicada quizá de conseguir que es lo que decías tú y desde luego más que en la de 1963 ¿no? Sí yo creo que ahí también el tema de los de los efectos especiales como un condicionante de producción pues hace que tengan un peso pues bueno relativamente pequeño en la del 81 es cierto que está mejor logrado pero pero son secundarios porque creo que esa es la dinámica de supervivencia y también como decía antes como es asomarse un poco ¿no? al espejo del tacherismo ver cómo se organiza la cinglesa en ese momento las diferencias ¿no? entre los más favorecidos y las clases más pobres que es de lo que va realmente ¿no? más siendo una producción de la BBC que tiene ese componente social y en la del 2009 es verdad que aunque son la verdad es que para ser del 2009 he envejecido muy mal y los efectos son un poco horribles ¿no? los trífigos sí que parecen trífigos de los años 60 o 70 y es verdad que tienen mucha presencia son casi la presencia ominosa constante que tiene la miniserie ¿no? y se ve expresamente cómo atacan cómo lanzan el abijón el latilazo cómo devoran ¿no? a las personas cómo las raíces les atrapan todo eso está ahí muy expresa y yo creo que corresponde un poco también al espíritu de la propia adaptación que es muy de brocha gorda ¿no? de venga pues si hay unas plantas carnívoras hay que enseñar plantas carnívoras y ver cómo se comen a la gente ¿no? y es verdad que de todas las adaptaciones de estas tres adaptaciones es la más la que tiene algunos apuntes interesantes como decías tú lo del padre de B que aquí lo interpreta Braden Koss y que bueno tiene su interés ¿no? como un personaje culpable entre comillas del problema pero luego de la exclusión porque sus investigaciones son las que van a permitir acabar a priori con ellos ¿no? y si es la más la que es el día de los trífidos literalmente ¿no? porque son son trífidos prácticamente en todas las escenas vemos a los trífidos cosa que en la novela original siempre están con un segundo término la lejanía se habla siempre de ellos como una amenaza detrás de las vallas y aquí son capaces de ver cristales subir por vallas electrificadas bueno no, no, no no, no tampoco con lo que sucede en la novela de hecho en la de la del 60 hasta que se ven los trífidos pasa bastante ¿no? muchas veces se ve como un movimiento o o bueno una persona gritando así en primer plano ¿no? que era muy de la época pero pero si es verdad que también lo que coge la de la versión del 2009 me llama a mí mucho la atención es el protagonismo que le da a un personaje que la novela está hacia el final que es Torrance y que aquí bueno lo explotan hasta hasta más no poder ¿no? que lo convierten como en como una especie de bueno de gente que quiere que se autoproclama el gobierno de Inglaterra porque de hecho creo recordar que en la versión del 2009 este personaje que se intenta hacer como una especie de dictador no sé si de dictador ¿no? pero sí como de de autoritario y que controla todo se mete incluso en la residencia del primer ministro porque evidentemente el primer ministro etcétera ¿no? o sea como en esta última versión del 2009 como que focaliza mucho en los buenos buenos y los malos malos ¿no? porque aquí Bill Mason bueno es poco menos que un que un superhéroe casi ¿no? porque bueno no tiene poderes evidentemente pero el tío es es único ¿no? es un héroe de acción como la propia yo que de un papel bueno bastante relevante en la novela la mujer de hecho como personaje el tratamiento que da bien en sus novelas es bastante adelantado a la época probablemente era una de las cosas que más molestaba a un tipo como Aldis ¿no? pero pero sorprendente como bien dices como coge los personajes y para forzar una narrativa clásica de buenos y malos desde el principio tradicionan el espíritu que tiene subversivo y mucho más complejo de lo esperado la novela original en la que no hay un principio el bueno es casi más un antiguero que un bueno y no aquí en la de 2009 Torrance desde el principio es el malo muy malo yo tiene un tratamiento mucho más sexista por ejemplo que la novela original porque aquí es el interés romántico del protagonista no tiene un pago activo porque en la novela por ejemplo ella lidera un grupo de acción es la que se va a Sidney y es la que le espera allí a Bill es Bill quien va detrás de ella o sea desde ese punto de vista también hay un juego que sería muy interesante comentar y es que realmente la gran protagonista de los Trifios es John no es Bill ¿vale? y además todo ese juego que tiene con la maternidad y que las mujeres está el futuro de la nueva tierra entonces todos los juegos que hay por ahí en segundo plano son súper interesantes y están muy poco interpretados en la obra general de Uridan pero sí la de tú ves la la ministeria de 2009 y es la novela y parece que la novela es la de 2009 y la ministeria es la del año 50 porque tiene esos clichés tan antiguos que vista hoy y dices jolines es que es más divertida ver la de 63 hay gente gritando y la otra vez es tan ¿no? que es un tópico que es otro el héroe que coge de la mano a la chica y sale huyendo bueno hay una serie de sobreentendidos en la serie que hoy día bueno yo creo que la hacen bastante problemática sí de hecho bueno tú has hablado del papel ¿no? de la mujer y en la novela se habla de poligamia ¿no? y se llega a hablar o sea de una serie de temas que bueno que estarían para todos aquellos que invitamos a que se lean la novela pues la verdad es que plantea cosas muy interesantes desde aquí nada animamos a que a que se lean a Wydan de nuevo que se lean el día de los trífidos porque merece mucho la pena yo me lo he pasado muy bien espero que espero que tú también Raúl sí es magnífica de verdad no es una novela pulp se lleve es literatura ¿vale? en las páginas de Wydan y de otros clásicos de la ciencia ficción británica encuentras grandes pasajes de literatura de escritores que conocen muy bien su oficio y que saben llevar una narración de principio a fin de una manera magistral yo en ese sentido solamente le diría a todos nuestros amigos a la gente que nos está siguiendo que presten atención al inicio y al final de cada capítulo porque las dos primeras y las dos últimas frases de cada capítulo son maravillosas sabe abrir y cerrar cada capítulo de una manera fabulosa y eso no es nada sencillo ¿vale? entonces ya solo por esos detallitos de gran escritor que tiene Wydan y que hay que reivindicar como un grande de la ciencia ficción ¿no? el fantástico en general merece la pena y desde luego que la traducción a mí me ha parecido soberbia y comparado con ediciones anteriores se nota una mejora una limpieza del vocabulario tremenda y agilizar de una manera fenomenal el inglés original de Wydan que es muy dinámico y eso en lugar de una traducción yo pues hasta donde tengo entendido pues creo que es realmente complicado por lo tanto vamos a leérsela sí, sí totalmente bueno pues solo me queda darte las gracias Raúl por este rato que hemos pasado y gracias también a quienes nos han estado viendo pues muchas gracias a ti David de nuevo por invitarme a sus series a hablar de nuestras pasiones y nuestros placeres compartidos y de una autónoma como Wydan que la verdad es que todo lo que sale de él es poco así que muchísimas gracias a ti a toda la gente de Sui Géneris y también por supuesto a todas las personas que nos han seguido y a una hora complicada del día sí bueno Raúl pues nos volveremos a ver nos volveremos a encontrar con Wydan o sin él pero aquí estaremos de nuevo muchas gracias a ti David un placer un placer chao gracias gracias